bueno hoy empieza el vídeo un poquito diferente no sé digo esto porque no sé si terminaré haciendo la foto que quiero que es como a todo el skyline de la manga que me parece una pasada jugando mejor con el móvil 300 no sé si puedes y poder hacerlo pero es un poquito la idea hay un cielo nublado muy bonito pero no sé si llegaré tengo que hacer varias cosas yo creo que si me da tiempo de sobra incluso vamos a llegar a una obra muy guay creo si no pasa nada y eso pero antes de seguir quiero compartir algo que ha pasado qué que ha sido muy rato no sé si os pasa a vosotros yo de normal soy tengo el sistema nervioso activo nervioso y normalmente no tomo café por eso ya habré tomado 20 cafés en toda mi vida y estoy a punto de cumplir 37 en septiembre cuando vosotros veáis este vídeo ya habré cumplido 37 y me he tomado un café esta mañana con un amigo a las 12 de la mañana son las 5 y 11 y todavía me noto un poquito de nerviosismo en el cuerpo yo no sé no lo entiendo pero esta mañana os juro que me he quedado un yuyo ha sido me he tenido que parar relajarme digo me da algo me da algo acelerado el corazón a tope y he dicho se va no veo más café en tu vida ya me pasó con el monster antes de ir a argentina en 2018 me compré dos latas de monster porque tenía que terminar los trabajos por la noche están a las dos de la mañana en mi estudio os juro que me creía que me moría literalmente nunca me he estado tan cerca de la muerte mentalmente como en ese momento os juro digo me muero aquí y no me salía ni las palabras para pedir socorro horrible pero bueno no sé si solo de pasarme y así que bueno ahí lo dejo nota no tomar café está todo perfecto si tienes sueño te acuerdas así que vamos a seguir con unos trabajos que tengo que terminar esta tarde y a ver si me da tiempo que sigues seguro que sí pero también lo decía porque estaba cansado así que bueno vamos a seguir y según termine si estáis viendo este vídeo porque vais a ver la foto vamos a intentar hacer la foto vamos por cierto en plano rando un poco raro ha llegado el que parece que no llego parece que soy un edano ha llegado el micro y no estoy grabando este vídeo con el micro porque tenía que desviarme 40 minutos de coche para cogerlo entonces no me sale rentable por ninguno de los sentidos y tengo muchas ganas de probarlo pero para el siguiente vídeo tenéis un micro hoy es viernes estoy reventado si una semana ostras muy jodida y y este fin de semana quiero terminar varios trabajos que tengo ahí que tengo que terminar pero mañana es en el yo vivo en una urbanización y hay como varios jardines pues en mi jardín hay fiesta y yo quiero estar de chill relajado no tengo ganas de nada y va a haber fiesta pero bueno tocará cerrar las puertas aire acondicionado modo abuelo y los auriculares con cancelación de ruido y a vivir la vida seguramente me acerque no lo sé ya veremos pero ostras ahora mismo te juro que 24 horas durmiendo sería ideal y luego no lo consigo pero estoy mentalmente estoy liquidado wow es que ya os digo quiero tranquilidad y que el cuerpo se regenere aunque sea la mitad es que no sé si le va a dar tiempo en dos días en sábado y domingo a recuperarse es que estoy liquidado estoy exprimido así que nada hostia así bueno pues ya estamos libres vamos a buscar sitio para hacer la foto tengo ganas de a ver cómo sale no sé si va a salir como yo creo y no sé si me estoy grabando bien porque estoy usando la botella de rinosil para grabarme y y no sé cómo está saliendo que no llevo reloj para mirarme y estoy buscando aparcamiento porque se me ha olvidado que toda esta zona es la zona más turística de la región de murcia entonces aparcamiento justiberi así que veremos a ver si no me tengo que ir a otro vuelo a aparcar porque joder está todo a reventar y lo que no está a reventar está prohibido lo conseguiremos bueno pues ya estamos ya hemos aparcado en el gps estamos a esto de la playa andando un poquito más así que vamos para allá recto llegamos a yo creo que más o menos al lugar donde me mola y joder tengo ganas de de coger el micro tío es que esta serie al final va a ser la odisea con el audio va a ser increíble eh casi en todos los vídeos lo menciono pero es que joder yo creo que con ese si no se soluciona el problema bien hay que tenerlo claro no 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 esta es la idea vamos a intentar hacer el skyline estamos un poco lejos yo me esperaba que saldría más cerca pero la verdad que me estaré poniendo imágenes de la Nikon pero le falta un poquito, con el 300 se queda lejos la verdad todavía tengo que acostumbrarme a las medidas de 300 porque tampoco lo uso mucho y no es exactamente todo lo que llega y me quedo que era un poquito más como no podemos recortar la fotografía, se va a quedar un poco lejos no queda mal, pero si la pudiera recortar pues si quedaría un poquito mejor de todas formas todas las fotografías las dejaré para descargarlas, que nunca lo he dicho pero las dejaré para que las descarguéis las originales y si las queréis recortar vosotros o lo que queráis para vosotros, como recuerdo del reto ahí las tendréis en la descripción de todos los vídeos eso va a molar la verdad que sinceramente se me acaba de ocurrir pero pero tiene sentido es que lo he dicho ahí como si lo tuviera pensado y en realidad se me acaba de ocurrir según hablaba pero tiene sentido que tengáis toda la fotografía en máxima calidad es algo que que mola compartir con vosotros así que vamos a darle vamos a probar a ver que foto hago porque hay como varias pero aunque los edificios a lo mejor no son los mejores así que las nubes están chulas así que vamos a ver cuál me cuadra más al final al final he elegido la de la de la de la montaña no sé exactamente no me sé la montaña pero lo pondré la que es la montaña no la isla hay varias islas en la manga y me mola porque sale el skyline y sale la montaña o la isla Marra Isla que queda muy chula la verdad Así que nos vamos a quedar con esa Me gusta Y está claro que no van a ser los mejores planos Que se pueden sacar desde aquí Pero sí que está claro que tenía como objetivo esa fotografía Y luego haciendo planos para el vídeo He visto sitios mucho más guays Pero quería enseñaros ese Skyline Que mola mucho cuando está al otro lado Dices que chulo que está Y nunca había estado en el 300 y tenía ganas de hacerla También, pero como he dicho en el vídeo Me creía que el 300 llegaba un poquito más lejos Pero bueno, tengo que acostumbrarme a las distancias Pero en general el resultado está guay Mola más, seguramente al amanecer Tiene que ser una pasada Pero bueno, no me voy a esperar al amanecer Ya os lo garantizo Tengo ganas de llegar a mi casa Y tirarme al sofá Así que apoyado aquí En una ventana random Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!